Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu salimos de la noche y esperamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda a San Bruno, que es el fundador de los padres y hermanos Cartujos, que se dedican en el silencio, al trabajo, en la oración, para ayudarnos a todos nosotros a ser santos. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de José Rosario Rodríguez, del Padre David Ramírez, del Padre Nelson Duque, del Padre Jesús Mora Calderón, del Padre Reinaldo Balsa, de Davis Pernia. Pedimos también por el eterno descanso de María Cecilia Sánchez, José Chacón, Dora Pérez y Omar Orlando Higuera. Y ahora pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Duque eres el camino que conduce a Dios Padre. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que llamaste a San Bruno para que te sirviera en la soledad, concédenos por su intercesión, que en medio de las vicisitudes de este mundo, vivamos entregados siempre a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia, y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él quince días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocíase plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretrejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Señor, tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a la santidad. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús. La Palabra de Dios hoy nos presenta dos ejemplos bien interesantes. El de Marta y el de Pablo. Marta, que se dedica a hacer lo que le pertenece, tratar de servir al Señor, pero que reclama que María está a los pies del Señor. Y entonces, Jesús le responde sin desconocer su tarea. Pero mira, ella ha elegido la mejor parte. Haz tú lo mismo. No importa que ella no te ayude, que lo que tú haces, lo hagas para servir al Señor, para servir a los demás. Y esto nos confronta muchas veces con las malas comparaciones que a veces nos encontramos, nos llega a nosotros los obispos muchas veces. ¿Por qué a él sí y a mí no le dan tal cargo? ¿Por qué a esa parroquia sí y a esta parroquia no? Cada uno tiene que realizar su trabajo siempre en el nombre del Señor. Y es un poco lo que nos enseña también el relato de la vocación de Pablo que hoy nos presenta la Carta a los Gálatas. Y fíjense lo interesante, que él mismo reconoce que antes era un perseguidor y que ahora es un gran evangelizador. Y reconoce que los otros también lo ven así. Este que predicaba antes en contra, que iba en contra de nosotros y que siempre fue fiel a la ley, ahora ha cambiado porque ha elegido la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Seguir al Señor. Y no importa si uno es sacristán o portero o si uno es superior o un simple novicio en una congregación, o si es obispo o es alguien que está empezando. Todos tenemos unas grandes responsabilidades. Pero ¿dónde nos encontramos en lo que nos quiere decir hoy la palabra de Dios? Que debemos hacerlo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Muchas veces nosotros en la iglesia podemos caer con los criterios del mundo. Yo después de esta parroquia a mí me la tienen que dar una mejor porque como yo después de haber levantado esta parroquia voy a ir a trabajar en en un pueblo miserable. El sacerdote que así piensa además de que no tiene fe o sea su fe es una fe de pacotilla no ha entendido de que ha sido configurado a Cristo y que al configurarse a Cristo debe actuar en su nombre y no importa si es en una grande o en una pequeña parroquia. Ahí tienen ustedes el ejemplo del santo cura de Ars lo consideraban medio tonto y fíjense fue el gran confesor incluso de obispos en Francia y no salió de Ars fue su segunda parroquia pero la parroquia de Ars es una parroquia chiquitica y ahí llegaban a hacer cola para confesarse con él porque todo lo hizo en nombre del Señor. Y lo mismo el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta la madre Teresa que pudo ya después de haber fundado su congregación pudo haber pedido cosas privilegios y sin embargo siempre estuvo allí además de sus cosas administrativas dedicaba su tiempo a atender a los enfermos a los moribundos ¿por qué? porque todo lo hacía en el nombre del Señor y es lo que ustedes y yo cada uno de nosotros debe hacer como Pablo como Marta como María cualquier cosa que nosotros hagamos que no nos angustie si lo hacemos en el nombre del Señor y hoy también la iglesia nos presenta el ejemplo de Bruno San Bruno que es el fundador de los cartujos tuve la oportunidad de visitar la cartuja donde estuvo viviendo en los últimos años donde fue martirizado un señor Salvador Montes de Oca quien fuera obispo de Valencia y me llamaba la atención la sencillez y la riqueza la profunda pobreza de todos ellos pero que riqueza inmensa de santidad porque incluso hablando con ellos uno sentía están haciendo las cosas en el nombre del Señor y a nosotros no nos resulta difícil primero porque hemos sido bautizados y si somos bautizados hemos sido identificados a Cristo y luego cuando celebramos la Eucaristía compartimos el pan de la palabra el pan de la Eucaristía Cristo mismo que viene a nosotros por tanto si él viene a nosotros podemos hacer todo en el nombre del Señor y cuando hacemos las cosas en el nombre del Señor las hacemos bien las hacemos bien no las hacemos a medias sino las hacemos bien que con la intercesión de San Bruno siguiendo el ejemplo de Pablo de María de Marta todos nosotros seamos capaces de vivir pensar y actuar en el nombre del Señor Amén Pedimos ahora a Dios por intercesión de San Bruno por la Iglesia para que al recibir y poner en práctica la enseñanza del Papa Francisco en su última carta encíclica pues promueva la fraternidad y la amistad social entre toda la humanidad roguemos al Señor por nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal por todos sus sacerdotes seminaristas religiosas por la inmensa cantidad de fieles laicos que están comprometidos que el Señor nos dé a todos la voluntad de actuar en el nombre suyo roguemos al Señor por nuestros catequistas en estos días han estado celebrando su fiesta sus días y para que la reflexión que van teniendo y la formación que van teniendo les ayude a actuar en el nombre del Señor roguemos al Señor también por todos nuestros enfermos en especial los enfermos de COVID los enfermos de cáncer los enfermos de diálisis que tienen tantas dificultades que encuentren todo lo que necesitan para su sanación roguemos al Señor también por los pobres los que sufren los necesitados los abandonados roguemos al Señor y pedimos también por todos nuestros difuntos en especial los que hoy recomendamos al Dios te lo pedimos Señor Dios de la vida tú que escuchas nuestra palabra ayúdanos a actuar en el nombre de Jesucristo tu hijo nuestro Señor amén este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Dios de bondad que en San Bruno has querido destruir al hombre viejo y crear en él un hombre nuevo a tu imagen concédenos por sus méritos ser renovados por ti como él lo fue para que podamos ofrecerte un sacrificio que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor Amén hoy también saludamos y encomendamos en esta Eucaristía a nuestro querido hermano sacerdote Douglas Escalante párroco de San Pedro del Río porque celebra un año más de su vida y ministerio sacerdotal el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo Amado porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Bruno fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tus hijos maria cecilia jose dora omar orlando a quien has llamado de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maria la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san bruno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora sabiendo que somos hijos de dios y por eso podemos actuar en el nombre de jesús decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo el señor esté con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz aquí está jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén vamos diciendo todos con la certeza con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh santo cristo de la grita presente en el santísimo sacramento del altar lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues el refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos y no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén pan transformado en el cuerpo de cristo vino transformado en la sangre del señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del señor cristo nos dice domenico mal este es mi cuerpo que ha sido entregado oremos eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del señor oremos te rogamos señor que nos que nosotros tus siervos fortalecidos por este sacramento aprendamos a buscarte sobre todas las cosas y ejemplo de san bruno y hacer nosotros y hacer nosotros mientras vivamos en el mundo imagen del hombre nuevo por jesucristo nuestro señor seguimos insistiendo en la necesidad de cuidarnos y de cuidar a los demás hemos escuchado con preocupación las noticias que nos siguen llegando de algunas de nuestras poblaciones concretamente del Uribante y de Jauregui de la grita de pregonero donde las autoridades han tenido que tomar medidas serias y mucha gente todavía sigue pensando que es mentira quiero hacerle un llamado también a todos aquellos que creen que esto del COVID-19 es una mentira y que por tanto no hay que cuidarse y todos nosotros ustedes y yo cualquiera que sea nuestro ámbito a través de las redes a través de las conversaciones tenemos la obligación moral de decir que tenemos que cuidarnos no solamente dar el ejemplo sino tenemos que cuidarnos es verdad que hay muchas personas que a lo mejor se cuidan y han sido contagiadas pero hay mucha gente que no está haciendo caso y lamentablemente las estadísticas no son las mejores pero por eso yo quiero invitarles a que todos todos de verdad tomemos muy en serio esto de cuidar y cuidarnos vamos a pedirle esa gracia a Dios a través de la Virgen diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir actuando en el nombre del Señor podemos ir en paz feliz día para todos aunque marche por la oscuridad nada hay de temer porque tú conmigo vas el pastor que me hace sosegar el pastor que me hace sosegar no 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 no